...a compartir. ¿Pueden observar ahí lo que dice? Sí. ¿Qué dice? Las nebulosas. Ya, muy bien, gracias. Bueno, vamos a empezar. Bien, bienvenidos chicos de la octava básica paralelo a una semana nueva para mí con ustedes. La semana número 3, proyecto número 6. Estamos con los chicos de la octava básica A. Les saluda el ingeniero Jorge Murozumbay. Vamos a darle esta clase con el tema de... Por acá estaban las nebulosas, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué son las nebulosas? Vamos a ver qué son las nebulosas. Quiero indicar que este tema en las guías no hay. Sí. Este... Por eso prepararse el tema muy especial para ustedes. Bueno, vamos a ver. ¿Qué son las nebulosas o qué es una nebulosa? Son estructuras de gas y polvo interestelar. Según sean más o menos densas, pueden ser visibles o no desde la Tierra. Sí, tenemos aquí una que está constituida principalmente por gases como el helio y el hidrógeno y elementos químicos que forman el polvo cósmico. No sé si ustedes se recuerdan, algunos que han cogido, se acuerdan, esos globitos que se vuelan solitos. Ya, especialmente cuando hay fiesta de la troncal, de la parroquia, del triunfo. Como ya se han visto que hay personas que llevan globitos inflados y que se lo sueltan y se van al aire, para arriba. Ya, esos globos, ese gas que tienen los globos, es hecho de este material del helio. Sí, muy liviano, muy volátil. Ya, y las nebulosas que están aquí, son algunas, están en su constitución principal. Están hechos, están constituidas o formadas de este gas, ¿sí? Uno de ellos es el helio. Ya, y después viene el hidrógeno y también hay, forman todo eso, forman el polvo, polvo cósmico. Polvo cósmico es, tiene una tremenda dimensión, ¿sí? Cósmica. Para que se lo pueda ver desde la Tierra, con microscopios. Bueno, también forma parte de todas las galaxias hasta ahora conocidas. Y se dividen en cuatro tipos. Estamos hablando de las nebulosas, ¿no es cierto? Las planetarias, de emisión, de absorción y de reflexión. Las planetarias, son el producto de una estrella central a punto de morir. Son los objetos cómicos más hermosos que podemos llegar a mirar con un gran telescopio. No viven mucho tiempo, terminan por desaparecer en menos de 50.000 años. Ya, este, es por eso que verán, este, 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 destello que se ven, o esta forma que se ven, ¿sí? Este, como planetarios, dice aquí que son producto de una estrella central a punto de morir. Cuando una estrella se muere, ¿qué hace? Explota, ¿sí? Y cuando explota, toma cierta forma, ¿no es cierto? En esta ocasión ha tomado forma de un planeta, por eso se llaman las nebulosas planetarias, ¿sí? Ya, y una vez que ya, este, explotan, forman, este, esta, toman esta forma de un planeta, ya, este, el tiempo de vida que es, tarda en formarse así, son cuántos años? 50.000 años, ¿ya? Entonces, este, eso es toda una generación de vida, casi prácticamente más de lo que el ser humano tiene historia. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene, a partir de Cristo, ¿cuántos años ha pasado? 2.021 años. ¿Se imaginan? 2.000 para 50.000. Ya, a eso más o menos yo me refiero, ¿no es cierto? De ahí, de antes de Cristo, también hay otras historias. La época de los dinosaurios, ¿sí? Que también tienen esta, este tipo de años, no exacto, pero aproximado, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Entonces, todo ese tiempo, miren, que transcurre desde que una estrella explota y se forma su nebulosa en forma de planeta, dura todo ese proceso, el morir de esa estrella, ¿no es cierto? Sí, esa estrella central demora 50.000 años, ¿ya? Eso significa que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos y seguimos viendo, ¿no es cierto? Sí, y ellas siguen de largo en ese proceso. También tenemos la nebulosa, el reloj de arena, ya vamos a ver cuál es esa nebulosa, el reloj de arena, miren. También conocida como Mix 18, está a 800 años de luz en nuestro planeta y fue captada por primera vez por el telescopio espacial Hub. En las clases anteriores ya vimos cuál era este telescopio, el famoso telescopio Hub. Sí, bueno, cuál es lo importante de esto, que se forma como un reloj de arena. Espero que hayan visto, conocido un reloj de arena, ¿no es cierto? Sí, miren, acá tienen la parte de arriba como un cono, exactamente como los reloj de arena. Acá arriba el cono y ahí se le mete arena y abajo cae la arena, ¿sí? Sí, es idéntico a un reloj de arena, ya por eso que esta nebulosa se llama reloj de arena. Vamos a ver las nebulosas de reflexión. Estas no crean, no crean su propia luz, sino que brillan reflejando la luz de las estrellas cercanas. Además, la luz de las estrellas se ve de un tono azulado debido a la densidad de la nebulosa. Algunas veces el gas está tan... Déjenme un ratito que el celular moleste, ¿ya? Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? La luz de las estrellas se ve de un tono azulado debido a la densidad de la nebulosa. Sí, algunas veces el gas es tan espeso que las nuevas estrellas no pueden ser vistas. Ya, entonces, ¿cuál es la nube de la nebulosa de la reflexión? Son estas de aquí, ¿sí? Y las estrellas son de un color azulado. Estas de aquí, ¿no es cierto? Sí, se tienen luz propia, bien. Vamos a ver otra nebulosa, dice aquí, Pleiades de Tauro. Vamos a ver qué es especial de estas nebulosas. Las Pleiades de Tauro, también conocida como M45, situada a 443 años luz en la constelación de Tauro. Fácilmente visible en los cielos invernales a simple vista, incluso desde la ciudad. La figura está denominada por estrella. Azules muy calientes y brillantes que se han formado en los últimos 100 millones de años. Se calculan, se imaginan la inmensidad de años que tienen estas nebulosas, ¿sí? Aquí nos informan que tienen un cálculo aproximado de 100 millones de años, ¿ya? Bien, solo les dejo para la reflexión, ¿sí? Tenemos otra, la nebulosa o exnebulosa de absorción de una, aquí está nebulosa de emisión. Dice aquí, la exnebulosa de absorción es una nube de gas caliente y brillante y polvo en el espacio donde nacen las estrellas. Absorben la luz y energía de estrellas que crean y alcanzan temperaturas muy altas, tales altas temperaturas que causan que ellas brillen, ¿sí? Entonces, estas son las famosas nebulosas de emisión. ¿Por qué le llaman exnebulosa de absorción? Porque estas primero absorben energía, luego emiten energía, ¿no es cierto? Sí, aquí está, ¿ves? Absorben la luz y energía de estrellas que crean y alcanzan temperaturas muy altas, tales altas temperaturas causan que ellas brillen, ¿no es cierto? Sí, entonces, estas estrellas o estas nebulosas hacen que los demás cuerpos tomen también brillo, ¿sí? Porque ellas absorben la energía. Tenemos la nebulosa de Orión, también conocida como Mace 42. Es una nebulosa muy, o más brillante y hermosa conocida, ubicada a 1500 años luz de la Tierra en la constelación de Orión, midiendo unos 30 años luz, puede ser observada a simple vista desde el cielo, ¿sí? Bien, bueno, aquí tenemos la nebulosa de Orión, ya nos dice que está ubicada a 1500 años luz. Después vamos a ver qué cantidad de kilómetros son esos años luz. Tenemos la nebulosa de absorción. Esta es, dice aquí, la acumulación de gas y polvo interestelar, alejada de las estrellas, son causantes de que en la periferia de la nebulosa, las estrellas que se localizan por detrás de ellas aparezcan atenuadas y enrojecidas. Esto causa de la absorción de parte de la luz por el material de la nube. Entonces, ¿qué tiene de especial esta nebulosa? Solo absorbe energía de las estrellas, ¿no es cierto? Por eso le ven el color rojo, no destella mucha luz brillante, ¿por qué? Porque su función no hace destellar, sino absorbe. Esto no se ve a simple vista, son vistos por microscopios modernos. Vamos a ver la nebulosa Cabeza de Caballo. Miren, aquí está, no sé si ustedes le ven ahí la Cabeza de Caballo. También llamada Barnard 33, situada a unos 1500 años luz de la Tierra, al sur del extremo izquierdo del Centurión de Orión. La nebulosa Cabeza de Caballo es visible por contraste, ya que aparece por delante de una brillante nebulosa de emisión. Aquí está la famosa nebulosa Cabeza de Caballo. Dice que está a unos 1500 años luz, pero con relación a la Tierra. Bien, llegamos a la parte final. Ustedes me van a realizar esta pregunta, ¿sí? Si pueden, háganle un capture. Les espero que hagan un capture para que tengan ahí, Manuel, hagan esta pregunta. Hagan y resuelvan. Así que para la próxima clase tendrán calculadora a la mano. ¿Qué más? Nadie más. Bueno, los dejo porque mi perro está molestando y nos deja grabar bien. Se me cubren cualquier cosa y me escriben por interno.